Si quieres perder grasa abdominal en poco tiempo pero no tienes tiempo para hacer ejercicio o no quieres seguir dietas duras, entonces bebe esta bebida hoy. Esta es una bebida totalmente natural que te ayudará a quemar grasa abdominal rápidamente. Con esta bebida tendrás un vientre plano en poco tiempo sin sentir que estás sufriendo como si estuviera pasando por algunas dietas. Además, el consumo regular de esta potente bebida mejorará la salud porque está llena de antioxidantes, minerales y vitaminas. La preparación de esta bebida es muy fácil y solo necesitarás unos pocos ingredientes disponibles en tu cocina y es simple, económico y delicioso. Antes de mostrar la preparación, esperamos que dejes un comentario debajo de este video y nos digas tu edad y el país en el que estás viviendo. Brindaremos las recetas utilizando ingredientes naturales disponibles en tu país. Luego, haz clic en el botón suscribirse y activa la pequeña campana de notificación al lado para no perderse nuestros próximos videos. El primer ingrediente que necesitas es la manzana. El alto contenido de fibra en las manzanas es un arma secreta de perdida de peso. La fibra te llena, por eso es menos probable que comas en exceso. La fibra también alimenta las bacterias buenas en el intestino y mejora la salud intestinal. Muchos estudios han demostrado una conexión entre las bacterias intestinales dañinas y el exceso de grasa. Y dado que las manzanas son dulces y abundantes, tomar un snack de una manzana será una manera inteligente de controlar antojos cuando estás perdiendo peso. Necesitarás una manzana y cortala en trozos pequeños. Recuerda que no la peles porque la mayor parte de fibra de manzana se encuentra en su cáscara. Después del corte, agrega la manzana en una licuadora. Siguiente, combina la manzana con aguacate. El aguacate es sin duda un alimento básico dietético perfecto para bajar de peso. Esto se debe a que contiene ácidos grasos monoinsaturados. El mismo ingrediente en el aceite de oliva que ayuda a promover la pérdida de peso, a eliminar la grasa abdominal y a reducir el colesterol. Además, la fibra adecuada en el aguacate promueve movimientos intestinales regulares que son cruciales para la excreción diaria de tocinas a través de la bilis y las heces. Ahora, corta un aguacate por la mitad y luego usa una cucharra y recoge dos cucharadas de aguacate en la licuadora. Luego, tendrás que preparar el vinagre de sidra de manzana para esta receta. El vinagre de sidra de manzana te ayuda a perder peso y grasa abdominal gracias a su componente principal, el ácido acético. El ácido acético suprimirá la acumulación de grasa en el abdomen. El hecho es que solo consumir una pequeña cantidad de vinagre de sidra de manzana activará tu metabolismo, que a su vez ayuda a tu cuerpo a utilizar grasa como una forma de energía en lugar de almacenarla. Además, el vinagre de sidra de manzana aumentará la sensación de saciedad y te ayudará a comer menos calorías, lo que conduce a la pérdida de peso. Agrega una cucharada de vinagre de sidra de manzana en la licuadora. Por último, añade 200 mililitros de agua fría. Si usas el agua a temperatura ambiente, no olvides añadir un poco de hielo antes de disfrutar de este batido. Enciende la licuadora y mezcla todos los ingredientes hasta tener una mistura suave. Luego, vierte esta mistura en una taza de vidrio y consume inmediatamente para aprovechar al máximo los nutrientes.